Bien, y hablando sobre lo que está pasando en Rivera, el martes comenzaron a implementarse 1.087 sopados dispuestos por ACE y también está trabajando en el plan que se diseña de cómo hacer estos estudios aleatorios el Instituto Nacional de Estadística. El plan es elaborado una muestra aleatoria de hogares y población de la ciudad de distintos barrios donde se sortean 5 hogares por manzana de la ciudad y dentro de la vivienda a un integrante de la familia a quien se le realiza ese sopado. Pero vamos a tener más información con Diego Gual, presidente del Instituto Nacional de Estadística que además se encuentra en el departamento de Rivera. Diego, buenos días. Buenos días, María Noel. Gracias por tenerme. Bien, a las órdenes, un placer. Diego, contanos cómo se viene implementando y además decidieron continuar hasta mañana, ¿no? Bueno, sí. Estos operativos y sobre todo que la planificación del mismo comenzó el domingo implican cierto proceso de adaptación y sobre todo el primer día de los equipos que tienen que entender el procedimiento, ejecutarlo y demás. Entonces, se va a extender por un día más para hacer algunos casos más, dado que el primer día fue un poco más lento y hubieron algunos inconvenientes normales cuando uno comienza a un operativo de este tamaño, ¿no? Claro. Y tú estás allí entonces, bueno, para confirmar que la metodología se esté realizando bien y coordinando. Hasta el momento, decíamos, los casos positivos que tenemos, ¿cuántos quedan a ser en el día de hoy y en el día de mañana? ¿Cuántos test? Bueno, llevamos hechos alrededor de 600, más o menos, en ese orden. Así que seguramente entre hoy y mañana esperamos lograr alrededor de unos 350, 400 más. Con eso vamos a estar muy cerca de las cifras previstas originalmente. Como siempre, uno hace una muestra teórica y luego cuando uno lo implementa en el campo esas cifras se reducen un poco, pero creemos que vamos a estar en un 80 o 90% de los casos previstos originalmente. Entonces, vamos bien y el procedimiento ya ahora sí está aceitado. Los equipos técnicos ya conocen perfectamente el procedimiento y demás. Y nosotros estuvimos acá para ayudar que efectivamente esto transcurra bien y la muestra sea efectivamente aleatoria, que esa es la preocupación fundamental desde el Instituto Nacional de Estadística. Buen día, Wal. ¿Cómo se determinó la muestra? ¿Se tomaron distintos sectores, barrios de Rivera y una cantidad según la población de cada uno de ellos? Claro, sí. Nosotros tenemos información de la población de Rivera y tenemos información de cuánta población hay por barrio, básicamente. Lo que hicimos fue partir de unas 200 manzanas que cubren a toda la ciudad de Rivera, incluso algunas zonas aledañas, pero que ya están pegadas a la ciudad en la actualidad. Y a partir de esas 200 manzanas se seleccionan algunos hogares en alguna de estas manzanas. En promedio son cinco hogares por manzana, pero bueno, esto varía dependiendo de la concentración de población en las diversas zonas. No quiere decir que todas las manzanas tengan cinco hogares que vayan a ser testeados. Y luego se hace un sorteo dentro de cada hogar de un integrante de esa familia y a ese integrante se le hace el testeo. Y cada día tenemos 10 ambulancias que se paran en algunas esquinas de la ciudad. La idea es que se paran en una esquina en la que cubran una zona de varias manzanas y se convoca a las personas agendándolas de forma previa que concurran a hacerse el hisopado. Bueno, nosotros dividimos la ciudad en tres grandes zonas. El primer día estuvo concentrado en una zona que de hecho era una de las zonas de más riesgo, porque era donde hubo uno de estos brotes de la semana pasada, de fines de la semana pasada. Comenzamos por allí, ayer nos movimos a otra zona y hoy estamos cubriendo una diferente. Entonces, la idea es que en estos tres días básicamente cubrimos casi toda la ciudad y el viernes vamos a hacer algunos hisopados más, seguramente en el orden del 100 o 150, para ampliar la muestra dado que el primer día los números fueron un poco más bajos. Y estas personas u hogares seleccionados luego tienen que responder de forma voluntaria. ¿Cuál ha sido la respuesta de ellos? Claro, claro. Sí, es de forma voluntaria y nosotros nos estamos concentrando en los individuos que son mayores de edad por una cuestión de consentimientos y que esto facilita los consentimientos. Ha sido muy buena, muy buena. La recepción de la población de Rivera ha sido muy buena y quiero aprovechar este espacio para agradecerles, agradecer la colaboración. Incluso mucha gente se ha acercado a los móviles queriendo hacerse el hisopado cuando no han sido convocados. Obviamente esto no podemos hacerlo porque tenemos que circunscribirnos a la muestra. Pero bueno, la colaboración ha sido muy buena, la del Hospital de Rivera en particular. Quiero dar un agradecimiento muy especial. A Magela Campos, la subdirectora, a Florencia, la directora del hospital y a todos los funcionarios. Todos los funcionarios, la verdad, han tenido un compromiso gigantesco. Son decenas de funcionarios que se han puesto la camiseta y diría que saben con mucha alegría todos los días hacer este trabajo. Es un trabajo muy difícil. Claro. Diego, quería consultarte respecto a las diferencias que hubo entre este operativo, por decirlo de alguna manera, y los que hicieron antes en la construcción y en las escuelas rurales. Si este tuvo mayor complejidad o si pudieron aprender algunas cosas de la experiencia anterior para aplicar en esta. Sí. Cada ejercicio de estos siempre es un poco distinto, ¿no? Pero sin duda este fue el más difícil, sin dudas. En la construcción nosotros abarcábamos básicamente tres departamentos, Montevideo, Maldonado y Canelones, y abarcábamos una población del orden de los 9.000 trabajadores, en una cantidad de obras, pero era acotado. En el caso de los maestros rurales, tuvo la dificultad de que eran muchos departamentos, eran 16 departamentos, o sea que la logística desde el punto de vista de ACE fue muy compleja, pero estaba concentrado en un número relativamente chico de funcionarios docentes y no docentes. Aprovecho a decir, esto es completamente inédito en Uruguay. Bueno, eso te iba a preguntar también si había algún antecedente. Claro. No, es completamente inédito en Uruguay y es bastante inédito a nivel internacional. Es decir, que un operativo de hisopados aleatorios abarque a toda una ciudad. Yo creo que eso todavía no estamos tomando conciencia de que esto realmente es un elemento bastante único. En América Latina seguro y en el resto del mundo yo no conozco demasiados casos de un operativo que abarque toda una ciudad. Claro. Y te quería consultar también si crees que esta aplicación coronavirus UI que va a llegar en alianza entre Google y Apple podría haber colaborado de alguna manera a hacer este trabajo. El punto acá que es clave es cómo tener una muestra aleatoria de toda una ciudad. Estas aplicaciones usualmente cubren a una proporción de las ciudades. Es decir, tengamos en cuenta que no todos tienen estas aplicaciones. No todas las personas bajan estas aplicaciones. Y además tengan en cuenta que Rivera también es muy especial. Es decir, para que tengan una idea, alrededor del 70% de la población se atiende en el hospital de Rivera. Y eso implica estratos socioeconómicos muy particulares y que no tienen muchos de ellos acceso a internet en sus teléfonos móviles como en ciudades más grandes. Claro. Entonces, realmente es difícil a partir de esas aplicaciones lograr tener una representatividad a nivel de toda una ciudad. Claro. ¿Tenían datos actualizados sobre Rivera en el INE? Decís que tenían algunas informaciones y algunos elementos respecto a la ciudad. ¿Pero de qué años son? Sí. Sí. Bueno, a ver. Nosotros tenemos diversas fuentes de información. Queríamos tener mejores, pero tenemos fuentes de información que provienen del censo, que el censo está efectivamente un poco viejo. Es decir, ya tenemos que encargar un nuevo censo en Uruguay. ¿De qué año es el censo? De paso. Es desde el 2011 y ya tenemos que entrar en una segunda ronda, aunque las restricciones presupuestales ahora no sé si lo permitirán. Pero además tenemos mucha información porque nosotros hacemos encuestas de forma mensual en todos los departamentos del país, incluso en zonas rurales. Es algo que se conoce poco, pero nosotros tenemos bases de datos muy importantes de registros de la población, incluso con información de contacto, que es lo que ha permitido estos días preagendar a las personas para que concurran a estos hisopados. O sea que el INE tiene buena información. Aprovecho a agradecer al muestrista que ha trabajado de forma incansable durante los últimos fines de semana para todos estos muestreos aleatorios. Y también a la gente geomática del INE que se conoce poco, que trabajan en las sombras, pero es la gente que trabaja con cartografía, con los mapas. Y bueno, también a la gente de comunicación. De hecho, Gabriel Porcino me está acompañando acá en Rivera y ha hecho un trabajo fantástico también para comunicar a la población las acciones que estamos tomando. Así que aprovecho este espacio para agradecer a gente que trabaja en las sombras, pero trabaja muy duro. Cuando hablamos de las particularidades de Rivera, hay una que no podemos dejar de nombrar, pero que supongo que habrá sido muy compleja para ustedes, que es que la mitad de la ciudad está... Es decir, en realidad Rivera es la mitad de una ciudad y hay otra mitad del otro lado de la frontera. Supongo, es obvio que el INE no tiene jurisdicción en Brasil, pero ¿se pudo hacer algo para la gente que, por ejemplo, vive en Libramento, pero todos los días entra a trabajar a Rivera o algo? ¿O ese universo queda sin poder escrutar? Sí. La respuesta corta es, ese universo queda fuera de nuestra intervención. La respuesta un poquito más larga es que, bueno, hay, como ustedes ya conocen, intentos de coordinar acciones entre ambos países. Y, digamos, si bien yo veo difícil que el INE pueda colaborar con algo similar en Santana o Libramento, tampoco descarto de que pueda existir la posibilidad y, obviamente, incluso Brasil también tiene el equivalente del INE, que es el IBGE, que estoy seguro que tienen información muy buena sobre Santana o Libramento y que eventualmente se podría hacer algún operativo coordinado, incluso de los servicios de salud de ambos, de ambas lados de la frontera de la ciudad, porque en realidad es una única ciudad, ¿no? Pero por ahora no está planteado, esto abarca únicamente a Rivera, pero sí estamos trabajando sobre la línea, digamos. Claro. Podría ser uno de los temas que estuvieran en el grupo binacional este que está por ponerse a funcionar. Es posible, es posible. Y, obviamente, desde el INE nosotros estamos dispuestos a transferir el aprendizaje que estamos teniendo estos días, porque también es un aprendizaje, es un operativo, como les decía, inédito, no solo en Uruguay, sino en América Latina y me animaría a decir en el mundo, no hay muchos ejemplos. Entonces, estamos aprendiendo y con gusto, si lo requieren las autoridades, estamos dispuestos a transferir el conocimiento estos días, ¿no? Bien. Diego, te cambio un poquito de tema, pero tiene que ver un poco con lo que preguntaba Facu recién, si se tenían los datos de Rivera, de cuándo eran los últimos censos, y algo que había en un momento cuestionado la diputada del Partido Nacional, la senadora, perdón, del Partido Nacional, Gloria Rodríguez, que había dicho que en estos últimos años se habían maquizado las últimas cifras que se tenían, los últimos datos estadísticos sobre pobreza en nuestro país. Te quería preguntar primero por eso y después sobre si estás de acuerdo en cómo se mide la pobreza en nuestro país. Bueno, a ver, yo creo que no vale la pena entrar, además, yo tengo que mantener un cierto equilibrio, como ustedes entenderán, en defender al INE, pero también no entrar en polémicas de orden más político, ¿no? Bueno, pero ahora estás enfrente al INE y me imagino que cuando llegaste te encontraste con una situación que podés continuar o podés realizar algunos cambios. Eso sí, sobre eso puedo hablar, sobre eso puedo hablar. Bien. A ver, el INE, digamos, es una institución, como ustedes saben, que tiene un enorme prestigio, pero es obvio que hay mucha oportunidad para mejoras. De hecho, el primer día que asumí y en mi discurso de asunción marqué que la calidad, tanto en los productos como en los procesos a través de los cuales se llegan a esos productos, va a ser el norte de nuestra gestión. De hecho, el subdirector que asumió y que fue una elección mía era el que era el líder de la asesoría de calidad del INE. O sea, que eso fue una señal clara de que queremos mejorar la calidad, pero dentro de un proceso de normalidad, si ustedes quieren, ¿no? O sea, en Uruguay, digamos, la institucionalidad es muy fuerte y eso permite que podamos estar tranquilos y también en materia de cifras. Obviamente, eso no implica que no haya oportunidades en algunos ámbitos muy grandes para mejora de calidad. Eso, obviamente, sí. Bien. ¿Y qué cambios tenés implementados? Bueno, el primer elemento que estamos implementando ya es el cambio de base de varios de los índices que produce el Instituto. Por ejemplo, el índice de precios al consumo ya tiene una base que tiene más de 10 años. Ustedes saben, el índice de precios al consumo se computa en base a una canasta de bienes que consumen los uruguayos. Lo que consumen hoy los uruguayos es muy distinto de lo que consumían hace 10 años. Y, por tanto, está muy vieja. Hay otros índices, incluso, que tienen unas bases de hace 20 años. Entonces, ese es un primer cambio que estamos introduciendo ya en estas semanas con equipos de trabajo y con asesorías, por ejemplo, de la OIT para el índice medio de salarios, con asesoría de la CEPAL para el IPC. Y tenemos planificados para el primer año hacer 5 cambios de bases en 5 indicadores. O sea, ese es un... Y, digamos, como parte de ese proceso, tenemos planteado también mejorar la calidad de los procesos con los cuales se producen los índices. O sea, no solo se va a mejorar el producto con un cambio de base, sino que, además, los procesos se van a mejorar. Entonces, ese es un ejemplo claro de mejora de calidad. Y después hay elementos también de la gestión. Nosotros estamos haciendo un plan estratégico que va a estar en unos dos meses, va a estar pronto, y que va a implicar planificación. Y también estamos introduciendo, por ejemplo, software de gestión provisto por AGESIC para mejorar la gestión del instituto. Que a veces son elementos que uno los ve como raros o marginales, digamos, pero en la gestión y ordenarla es fundamental para la calidad luego de todos los productos. Y estamos en ese proceso ya iniciado. Diego, en su momento dijiste que querías que el INE fuera una especie de relato de las estadísticas. Sí, yo creo que, como ustedes saben, o tal vez no, porque no es tan conocido, el Instituto Nacional de Estadística también es el rector del Sistema Estadístico Nacional. Es decir, nosotros tenemos una tarea de liderar, digamos, un conjunto de instituciones productoras de estadísticas en Uruguay. Entonces, también tenemos un rol de, digamos, de certificar de alguna forma la calidad de esas estadísticas. Y yo creo que el INE tiene que ejercer ese rol, que no lo ha venido ejerciendo, esa es la verdad. Es decir, creo que hemos sido relativamente tímidos en ejercer ese rol de rectores. Y creo que debemos cumplir una especie de rol de LATU y de otorgar ciertas certificaciones a las estadísticas que producen varios organismos y ministerios, por ejemplo, de Uruguay. Porque hoy eso no lo controla nadie. No, no, no. Digamos, eso es responsabilidad hoy, básicamente, de los diversos productores de esas estadísticas. Y yo creo que ahí tenemos un rol importante. Obviamente, primero, el INE tiene que mejorar su calidad y establecer equipos que sean capaces de hacer eso. Pero me gustaría que en un horizonte de, no sé, dos o tres años, podamos transitar hacia hacer una especie de LATU en el sentido de certificar que las estadísticas que se están produciendo en otras partes del gobierno en particular cumplen con ciertos estándares de calidad. Yo creo que eso es importante. Abual, una de las estadísticas que más se hace el INE y que más se refiere en el debate público y político es la línea de pobreza y la línea de indigencia. Yo, personalmente, a veces me ha chocado, es decir, no la fiabilidad ni la confianza de cómo se mide, pero sí los límites que se han fijado. Es decir, hay tres límites para Montevideo, para el interior urbano y para el interior rural, unas cifras de dinero según las cuales el que está por encima de esas cifras no es pobre o en la otra línea que es más baja no es indigente. ¿Otorgaban cifras de pobreza muy bajas en general? ¿Es una metodología que se puede revisar? Bueno, sí, efectivamente, nosotros tenemos una línea de pobreza por ingreso, digamos. Entonces, aquellos hogares que están por debajo de determinado nivel de ingreso son pobres y los que están por encima no lo son. Esta línea de pobreza también parte de, digamos, una cierta canasta de bienes determinados y, de hecho, también esta canasta es la misma que se utiliza para el IPC. Por tanto, también está vieja, digamos. Con lo cual, nosotros ya tenemos una nueva encuesta de gastos e ingresos de los hogares que creo que pasó desapercibida con la pandemia, pero se publicaron los datos en marzo. Así que, efectivamente, está en los planes cambiar esa línea de pobreza actualizándola a partir de esta nueva canasta de bienes, digamos. Pero no solo eso, también tenemos en carpeta la idea de generar un indicador de pobreza multidimensional que también considere otros elementos de necesidades, si ustedes quieren, básicas que estén satisfechas a nivel de los hogares, ¿no? Es un indicador que pondera diversos elementos y probablemente se pueden publicar ambos. O sea, se puede publicar perfectamente un indicador de pobreza a través del método del ingreso y uno que sea una pobreza multidimensional. Efectivamente, hacia allí queremos ir. Ya hemos estado conversando con los equipos técnicos del INE para encarar ese trabajo. Obviamente, aprovecho a decir, los equipos técnicos del INE han estado muy estresados en los últimos dos o tres meses, porque tuvimos que reacomodar procesos para seguir produciendo estadísticas que de otra forma se hubieran interrumpido. Por ejemplo, estadísticas del mercado laboral, es decir, que se hacen a partir de las encuestas de hogares. Digo esto de que los equipos están estresados porque son los mismos equipos que van a tener que hacer esos cambios, ¿no? Entonces, mientras no logremos, tener al barco completamente estabilizado va a llevar algunos meses a que encaremos proyectos que teníamos el primer día, ¿no? Pero bueno, pero sí está en carpeta este elemento vinculado a tanto la línea de pobreza por ingresos, como también la construcción de un indicador de pobreza multidimensional, es parte de lo que queremos hacer. Bien, Diego Agual, muchísimas gracias por esta nota. Quedamos a las órdenes. Muchas gracias a ustedes y saludos desde Rivera. Gracias, hasta luego. Bien, estaremos atentos, obviamente, a todo lo que pase.